Finalmente salió Mañana Será Bonito de Karol G. El álbum más íntimo de la colombiana cuenta con 17 canciones en las que la paisa canta en varios géneros musicales y grandes colaboraciones con artistas como Shakira, Sean Paul, Baad Gial y Romeo Santos. Colombia triunfó en premios Lo Nuestro. La ceremonia que se celebró en Miami dio como ganadora a Shakira en Artista Pop Femenina del Año, Colaboración del Año y Canción del Año Pop. Karol G. recibió Artista Urbana del Año y Canción Urbana. Por su parte, Sebastián Yatra se alzó con cuatro galardones destacando Álbum del Año. Maluma y Marc Anthony encendieron la fiesta en Miami, en la gala de los premios Lo Nuestro. El reggaetonero y el salsero impactaron al presentar por primera vez su canción La Fórmula. Shakira se une a Karol G. en TQG, el bombazo musical que ha generado la unión de las colombianas. Lleva más de ocho millones de reproducciones en menos de 24 horas y se ha convertido en un himno de empoderamiento femenino. Gracie y Maik Bahía le cantan a la infidelidad. La pareja sorprendió a sus seguidores con el videoclip de su más reciente producción Mi Pecadito, un tema en el que nuevamente comparten talento y a ritmo de bachata le cantan a la infidelidad.